¡Hola Tutirimundi! ¿Cómo están? Un saludo, gracias por estar aquí. Mi nombre es Silvia Rehoyo para todos aquellos que no me conocen y estén visitando por primera vez mi canal. En la receta de hoy les tengo esta rica ensalada de frutas muy fácil de preparar. Ya están listos los ingredientes así que comencemos. Y comenzamos, aquí tenemos ya nuestro cóctel de frutas mixtas, también tenemos manzana, fresas y uvas frescas, leche condensada, pasta de guayaba picada en finas porciones, crema fresca y nueces también trituradas. Ahora mismo voy a poner nuestro cóctel de frutas que en esta ocasión yo lo estoy usando de lata, que es más fácil y más rápido prepararlo. Pero yo para darle un toque más fresco lo que hago es poner manzana, uvas frescas como les comenté en los ingredientes y fresas. Pero ahora mismo lo que voy a a continuación agregar es nuestra leche condensada, la vaciamos a nuestro bol y agregamos la crema. Esto es lo primero que hay que agregar para mover un poquito aquí con nuestro globo y que se una la crema con nuestra mezcla. Aquí como ven que no queden grumos. Es muy fácil de preparar. Se prepara ahora sí, como siempre digo, en un pispazo. Ahora lo que sigue son nuestras manzanas, nuestras uvas, fresa. Y entonces vamos a mezclar. Este cóctel de frutas es muy tradicional en mi país, en México, en esta temporada. Y van a ver lo fácil que es de preparar. Allá en México tenemos la dicha de tener las guayabas y en otros países también. Pero acá en Estados Unidos, pues acá en Texas no se da la guayaba. Y lo que yo hago es ponerle esta pasta de guayaba en cuadritos. Que trato de, de cuando la pongo, de no ponerla junta, sino que irla esparciendo en todo el bol, en toda la mezcla. Y es nada más para que tenga el sabor a guayaba. Y la que estoy usando yo es esta guayaba goya, que es la que podemos conseguir acá. Es nada más por el sabor. Pero allá en México, pues le ponemos guayaba fresca. Y ya por último, vamos a agregar la nuez. Eso también le da un rico, un rico sabor. Y como ven, pues se hace muy rápido. Ahora lo que toca es ponerla en nuestro refrigerador por un par de horas. O por toda la noche, que estaría mejor para servirla al otro día. Muy fresca y muy rica. Mis queridos, aquí estamos ya de regreso con nuestra rica ensalada de frutas. Que ya reposó en el refrigerador unas cuantas horas. Y así es como yo la voy a servir. Miren qué linda se ve. Y ya vieron lo fácil y rápida que es de preparar. Y bueno, por hoy me despido. Esperando estén bien, cuídense mucho, gocen mucho estas navidades en familia. Y recuerden dejar sus comentarios, suscribirse a los que no lo han hecho y pues compartir nuestras recetas. Si Dios quiere, aquí estaremos muy pronto con otra delicia para ustedes. Que Dios los bendiga y sigamos, porque la aventura nos aguarda. Adiós, nos queremos.